El presidente Allende lo acompañó en cada uno de sus recorridos, pero se fue haciendo evidente la tensión que generaba su visita al interior de la coalición gobernante. Me dicen que Allende ya los 10 días estaba muy molesto, que ya la semana estaba molesto, y que a las dos semanas ya mandó recabos muy concretos a Fidel Castro. Para que se fuera. Para que se fuera. La despedida oficial fue el 3 de diciembre en el Estadio Nacional. Habló dos horas y media, y de ese discurso quedó una frase memorable. Con la verdad, con la verdad, con la verdad, con la razón, con la razón, con la razón, con la moral, con la moral, con la moral. Después de 25 días en el país, Fidel se fue. Los partidarios de Allende coinciden en que su visita alteró el rumbo que había emprendido la unidad popular. Yo creo que la visita de Fidel, o sea, el mes que estuvo Fidel aquí irritó a la derecha, y a los sectores más derechistas y más conservadores. Hubo una irritación, porque él era el símbolo revolucionario de esa época, y estar aquí un mes y pasearse como Pedro por su casa. Más que lo que él haya hablado, yo creo que el gesto de estar aquí irritó profundamente a la derecha. Uno dice, ¿en qué momento nos radicalizamos más? Nos radicalizamos más. ¿En qué momento fuimos imperceptiblemente cambiando y girando las cosas en un rumbo diferente a aquel que yo creo que todavía hemos elegido? Y creo que aparte de la extrema oposición que hizo, la oposición fundamentalmente a la derecha en ese tiempo, creo que también la visita de Fidel Castro ayudó. La visita coincidió con un fin de año turbulento. La holgura económica se había esfumado. Los conflictos con las industrias hacían cada vez más difícil el abastecimiento de bienes. Este fin de semana Santiago no tuvo carne de vacuna. Los principales sustitutos fueron la carne de cerdo china y los pescados y mariscos. Hoy domingo vamos a ver cuál es la situación de abastecimiento de productos del mar. Alrededor del mediodía estamos en el mercado Providencia. ¿Y la cantidad de estos mariscos que usted tiene en este momento, ¿le alcanza para cubrir la necesidad de estar el próximo martes? No, no, no. Esto se termina hoy día. Esto prácticamente es insuficiente. ¿Y mañana hay posibilidad de recibir más mercados? No, mañana no, hasta el martes. El martes llega nueve meses. Comenzaron a escasear productos básicos. Como regía una política de precios fijos, apareció el mercado negro, donde algunos comerciantes obtenían el doble o más de ganancia por la venta de un producto. Don Giovanni, ¿a qué se debe el que tenga usted esta cantidad de mercadería aquí en su negocio? Las casas mayoritas me mandan porque yo he acumulado esta mercadería en cuestión de meses, nada más. El problema es que se llegó a comprar un tarro de leche y se negó la venta por un tarro de leche, habiendo en existencia 5.000 tarros. ¿Por qué razón? Bueno, yo no sé si caso lo he negado yo, o que ha sido uno de los empleados, tal vez. Eso es lo que ha pasado, ¿no? ¿Usted personalmente? ¿Yo personalmente? Bueno, yo no le discuto a este porque la leche... La leche, usted sabe que tiene su pecho picado y no hay más. Igual que azúcar, había alrededor de 80 sacos de azúcar, y había arroz, leche, nido. Mire, 60 sacos me mandaron, píquese la querencia gran, hace alrededor de un mes, no más. Así que imagínese usted, no hay que estar acá parando. La UP acusaba a la derecha de provocar desabastecimiento, mientras los empresarios se defendían diciendo que no podían producir más por estar intervenidos. El volumen de producción se mantenía dentro de ciertos marcos, pero lo que pasa es que no se ponía a la venta. Se acaparaba, se escondía, se guardaba, para tratar de especular con él, con esos productos, o bien por razones puramente políticas. Acaparar para crearle problemas al gobierno, cuando la misma gente derecha era la más problemática, tenía que estar haciendo cola todas las noches para conseguir un poco de pan. Absurdo. Toda la gente que conozco, y que conocí en esa época, todos pasaban por la misma situación de alimentarse del chancho chino, y del pan de afrecho, y de todas estas cosas. Las ollas, ollas vacías, resuenan con un ritmo magistral, de la receta nocturnal. El 1 de diciembre del 71, miles de mujeres salieron a la calle a protestar por el desabastecimiento. Las cacerolas se convirtieron en un símbolo. La marcha por la Alameda fue duramente reprimida por partidarios del gobierno y carabineros. Los partidarios de la Unidad Popular reaccionaron con otra marcha multitudinaria al día siguiente. Contrario a lo esperado, el presidente socialista enfrentó posturas más radicalizadas en su propio partido, liderado por Carlos Altamirano, mientras los comunistas siguieron una línea de cambio más gradual. Pero esas diferencias afectaron, afectaron la marcha del gobierno. Claro, porque Salvador Allende era un hombre muy leal con el pueblo, muy leal con su propio partido. Él no pasó por sobre su partido. Pero defendió su prerrogativa y logró doblarle muchas veces la mano al Partido Socialista. Gente del Partido Socialista, de la propia dirección del Partido Socialista, que sostuvo de que había que retirarse del gobierno, porque el gobierno estaba desviéndose al reformismo. ¿Qué quería decir el reformismo? Que las cosas se iban haciendo gradualmente, que las cosas no se hacían de un solo golpe. Entonces, cuestionaban al presidente por eso. La democracia cristiana estaba en medio de estas discusiones. Había apoyado a Allende, pero no era partidario de sus políticas. Patricio Elwin era entonces senador. Siempre creía el presidente Allende un político de convicciones y a la vez muy hábil. Pero ya a esa altura yo me daba cuenta de que el presidente no era dueño de manejar a sus propias fuerzas. ¡Gracias! 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 Gracias.